Hola amigos, he comprado un mini receptor por Wi-Fi inalámbrico de la marca Dongle. Es un receptor 1080p, mejor dicho Full HD, y vamos a proceder a abrirlo. Me ha llegado en esta caja, tiramos de este, y vemos aquí el receptor. Vamos a acercar la cámara para poder verlo con mayor detalle. Y vamos a darle la vuelta. Para poder ver las aplicaciones que podemos ver mediante este dispositivo. No hace falta que les repita, ya que ustedes lo pueden ver ahora. Las aplicaciones que se pueden ver. Como muestra, sirve para móviles o celulares, para tablets. Y la transmisión es por Wi-Fi, como se puede ver. Visto todo el contorno, vamos a proceder a abrirlo. En la caja ya no viene nada más. Y procedemos a retirarlo. Vamos a ordenar un poco esto. Y vemos lo que nos llega. Esta es la conexión plug-and-play, que se conecta al HDMI de la televisión, como lo pueden ver. Aquí tenemos un pequeño manual. No sé si viene en varios idiomas, si viene en castellano. Y aquí nos muestra en castellano. Vemos que la configuración no es complicada. Dicho esto, vamos a proceder a conectarlo a la parte trasera de nuestra televisión. Visto lo anterior, vamos a continuar con la conexión. Es difícil equivocarse, ya que viene especificado con una imagen en la caja que hemos visto anteriormente. Y les muestro en esta foto. Pueden realizar una pausa para que lo vean con mayor detalle. Pero nosotros lo vamos a realizar por medio de este vídeo, para que quede más claro. Ya que un vídeo vale más que mil fotos. Este conector que ven aquí, lo vamos a conectar al conector hembra HDMI de nuestra televisión. Y antes de continuar, vamos a quitar esta protección plástica. Ya que lo único que hace es perjudicar la refrigeración de la misma. Y como lo pueden ver, queda así. A continuación, vamos a conectar el conector micro USB. Aquí se ve que lo pueden estar apreciando en la entrada hembra del adaptador Wi-Fi. Y quedaría así. Como lo pueden ver. Siendo esto la antena. Como lo pueden apreciar. Pone Wi-Fi. Como lo pueden estar viendo ahora. Y esta conexión USB va a un cargador, obviamente, de USB 5 voltios. Y de un amperio como mínimo. Como lo pone en la caja de operación o descripción. Y que les presento mediante esta foto. Yo no tengo de un amperio, tengo de dos. Y obviamente es mejor. Como lo pueden estar apreciando. Hecho esto. Realizamos la conexión. Y antes de continuar, vamos a realizar una operación más. Esta antena tiene que quedar en la parte frontal de la televisión. Y para esto vamos a ponerle una cinta doble cara. Vamos a retirar esto a la parte izquierda. Y yo tengo esta cinta doble cara que pueden estar viendo. Vamos a cortar un pedazo. Como este trozo nos valdría. Hecho esto. Vamos a conectarlo aquí mismo. Esto lo vamos a pegar luego en la parte frontal del televisor o TV. Como pueden haber visto en la foto que les he presentado hace un momento. Soporta hasta 1080p a 60 Hz. Y si es en 4K, soporta hasta 30 Hz. Y la distancia máxima es de 10 metros. 10 metros. Que es la recepción de la antena de dispositivo que está emitiendo la señal. Ya sea móvil o tablet o celular. Mejor dicho, la antena recibe la señal en condiciones normales por una señal Wi-Fi a una distancia máxima de 10 metros. Eso pone las especificaciones técnicas. Y la velocidad de transmisión es de hasta 150 megabits. Recordarles que este adaptador TV por Wi-Fi no trae el cargador. Como lo pueden haber visto en el unboxing. Pero la mayoría de nosotros tenemos un cargador. Ya que son muy comunes y prácticamente es un estándar en el tiempo actual que vivimos. También comentarles que este conector macho HDMI trae un pequeño imán. Por ejemplo, se pega en cualquier metal. Para que no esté colgando el adaptador de TV que estamos viendo ahora. Vamos a conectar el adaptador HDMI a la parte trasera de nuestra televisión. Como lo pueden ver ahora. Luego de conectar el HDMI en nuestra televisión o TV vamos a conectar la alimentación al adaptador de TV. Como lo pueden ver. Y vamos a continuar con la configuración. Vamos a instalar una aplicación que yo uso personalmente y es el que me funciona. Abrimos el Play Store. Y escribimos la siguiente palabra. Que significa duplicador de pantalla. Simplemente al poner las primeras letras ya les aparece en primera posición. Como lo pueden ver ahora. Y lo vamos a seleccionar. Como pueden ver, aparece varias aplicaciones y todas ellas son duplicadores de pantalla. Yo he probado solo una de ellas y es la que me funciona. Y es la que vamos a ver en este tutorial. Es esta que estoy señalando ahora. Las demás no las he probado y no puedo dar fe de ellos. Dicho esto, vamos a seleccionar la aplicación que les he mencionado. Y vamos a darle a instalar. Y ahora vamos a esperar. Hecho esto, vamos a abrir la aplicación. Como pueden ver, ya se ha instalado. Le damos a abrir. Y esta es la aplicación que les he mencionado. Aparece una propaganda, pero es al abrir la aplicación. Pero cuando vean la televisión no les va a aparecer ninguna propaganda. Le damos a cerrar y ya tenemos listo la aplicación para conectarlo con el receptor que les hemos mencionado hace un momento. Simplemente es darle a comenzar a esta barra horizontal celeste que les indico. Y ahora vamos a encender nuestra televisión como lo pueden estar viendo ahora. Hecho esto, vamos a configurar la entrada del HDMI. Cada mando y televisión es diferente. El mío está aquí, entrada. Y seleccionamos el HDMI donde está conectado y que dice PC. Le damos a OK. Hay dos HDMI. El mío está conectado en el HDMI número 1. Como lo pueden ver. Si quiero, le puedo dar a Escape o Exit. Le doy y me aparece una imagen en la televisión. Como les comentaba, hay dos modelos. Esta es la aplicación que es un duplicador de pantalla. Este es otro modelo que es para convertir en Smart TV la televisión. Una televisión antigua, obviamente, pero que tenga entrada de HDMI. Y esta es una aplicación que viene en los móviles Huawei. También se puede configurar para Windows. Pero yo lo hago de una forma más fácil. Según el manual te dice que escaneas este código. Yo no hago eso porque para eso tienen que tener esta aplicación. Y esta aplicación, al parecer, es china. Y no lo vas a encontrar dentro de la Play Store. Yo le doy a esta aplicación que le hemos instalado al principio. Le damos a empezar. Y me detecta dos dispositivos. Obviamente, mi TV no es Samsung. Este debe ser del vecino. El mío es el primero. El que lo pueden ver. Y selecciono ese. Y vean lo que aparece. Está intentando conectarse. Pone conectado. Y ¡WALA! Ya lo tenemos. Y hecho esto, por ejemplo, vamos a ver YouTube. Le doy a YouTube. Y por ejemplo, este mismo video. Si lo pongo así, se pone en horizontal. Por ejemplo, vamos a seleccionar este mismo video. Decirles que pueden levantar el volumen del mismo móvil, como lo pueden ver. Y obviamente, también del mando o control remoto de la televisión, como lo pueden ver ahora. Prueba de equipo de recuperación. Tutoriales de funcionamiento de equipo. Tutoriales de reparación de tarjetas electrónicas. Vamos a poner pausa. Y así pueden ver cualquier tipo de video que tengan en YouTube o alguna aplicación. Si lo pongo en esta posición, obviamente vuelve a la posición anterior. Bueno amigos, yo creo que ha quedado más que explicado. Por ejemplo, pueden ver cualquier video, ya sea de Netflix o lo que sea, pero por medio de móvil o celular. También tengo dos canales más. Suscríbanse. Y échale un vistazo a esos dos canales. Si quieres comprar este duplicador de pantalla, te dejo el link de compra abajo, donde te indico dónde lo he comprado. Vale 19,99 euros. Está muy bien de precio. Y si se apaga el móvil, obviamente, también se apaga obviamente la televisión. Pero si están viendo una serie, por ejemplo Netflix o cualquier otro canal, no se va a pagar el celular o móvil. Y si queremos desconectar, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Abrimos la aplicación. Finalizar conexión. Aceptar. Y ya lo tenemos desconectado. Recordarles que este es un duplicador de pantalla. No es para convertir en un Smart TV una televisión. Simplemente es para ver en la televisión lo que estamos viendo en una tablet, en un móvil o celular. Esto que quede claro. También venden adaptadores para poder convertir la televisión en un Smart TV. Pero es otro modelo. Escuchen bien y que quede claro. Esto es un duplicador de pantalla. No es para convertir en un Smart TV nuestra televisión. Si te ha gustado este unboxing y este review de este duplicador de pantalla, no olvides darle un like. Compártelo en tus redes sociales. Y suscríbete al canal. Muchas gracias por tu atención prestada. Y conmigo será... Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!